Aprende, ¿para qué? Aprende para vivir en un mundo mejor, a construir el futuro de Seol, a construir un México mejor. Programa 20. Tú decides. ¿Cómo imaginas tu vida de adulto? ¿Te gustaría tener hijos? Cuando planeamos nuestra vida, tener o no hijos es una posibilidad. Aunque la vida de una pareja no se define por su descendencia, sino por todos los componentes de una sexualidad plena. Nosotros tenemos la libertad de decidir si tendremos hijos, cuántos y en qué momento. Vivir nuestra sexualidad es integrar de manera libre, pero también responsable e informada, el género, el afecto, el placer y la reproducción. Toda persona debe preguntarse si desea tener hijos. Una sexualidad responsable implica planear esta posibilidad de acuerdo con factores personales y de pareja. El anhelo de tener descendencia y los recursos económicos con los que contamos. Debemos buscar el momento propicio para tenerlos. Muchas felicidades. ¿Sabías que en México el índice de maternidad en mujeres adolescentes es muy elevado? En el año 2000, el 12% de las mujeres entre 15 y 19 años ya eran madres. Hoy es posible tener solo los hijos que deseamos en el momento que consideremos oportuno. Y sin poner en riesgo la salud de la madre ni las oportunidades de desarrollo personal para cada integrante de la familia. Un hijo tiene derecho a desarrollarse en un ambiente favorable y con las mejores condiciones familiares y sociales. ¿Cómo podemos planificar la familia? Utilizar métodos que permitan una sexualidad plena es muy importante al planear la familia. Los métodos anticonceptivos son procedimientos que permiten tener una relación sexual previniendo la posibilidad de un embarazo. Existen métodos anticonceptivos temporales y permanentes. Se recomienda que cada pareja elija el que más le convenga, de acuerdo con sus circunstancias. Yo sé que los puedes utilizar cuando quieres tener relaciones con tu pareja, pero no quieres salir embarazada. Son unos avances para no embarazarse y no tener enfermedades. ¿En qué casos los utilizarías? Cuando esté con mi pareja y quiero tener relaciones sexuales y no quiero tener hijos. Cuando tuviera una pareja y quisiera tener relaciones sexuales y no poderme embarazarme. Según estudios realizados en México por la Secretaría de Salud, la mayor parte de los jóvenes no utilizan ningún método anticonceptivo ni se informan acerca de su uso. Por ello, aún es muy elevado el número de adolescentes que se enfrentan a la maternidad y paternidad inesperadas. Un método anticonceptivo conocido de fácil acceso y efectivo para evitar embarazos e infecciones de transmisión sexual es el condón. El condón sirve de barrera para evitar que el semen entre en contacto con la vagina, pero únicamente sirve para una relación sexual. No son reutilizables. ¿De cuáles infecciones de transmisión sexual has oído hablar? Del sida, sífilis y gonorrea. Sífilis, gonorrea y herpes. Sífilis, sida y gonorrea. Del herpes, el sida y el papilón. Herpes, sida, gonorrea. Gonorrea y sida. ¿Sabes cómo evitar las infecciones de transmisión sexual? El hombre poniéndose condón. Usando condón. Con el condón. Con condón. Las jaleas espermicidas son sustancias que se aplica a la mujer en la vagina durante la relación sexual, antes de la penetración, las cuales debilitan los espermatozoides, pero no evitan las infecciones de transmisión sexual. Las jaleas se pueden combinar con otros métodos anticonceptivos, como el condón. La píldora anticonceptiva es otro método conocido y efectivo. Evitan la maduración y liberación del óvulo. Se recomienda consultar al médico antes de usarla. Cuando de manera individual o con la pareja, las personas están seguras de ya no desear tener hijos, pueden elegir métodos definitivos. ¿Sabías qué? Los dispositivos son métodos anticonceptivos utilizados desde hace más de dos mil años. En la antigüedad, algunas mujeres ricas y poderosas utilizaban dispositivos de oro que se colocaban antes del acto sexual. Cleopatra, la famosa y bella reina egipcia, hacía uso de este método. La planificación familiar nos compete a todos, sin importar la edad. Cuando se inicia una vida sexual activa, es importante qué elegir entre las alternativas que tenemos para cuidarnos de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. También es conveniente planear y tomar decisiones oportunas. Por ejemplo, para una mujer mayor de 35 años, el embarazo podría representar un riesgo para su salud, además de aumentar las probabilidades de anomalías, defectos en el bebé. En las clínicas y centros de salud encontrarán información y orientación para elegir el método anticonceptivo que les convenga. Gracias. 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 Gracias.